ya regresamos con más celebridades con marcelo acosta celebridades continúa continuamos con celebridades ya llegó un momento de hablar con juan y ver su historia en imágenes ahora que nos cuenta eso ahora vamos a recordar tu historia a ver contame quién está ahí a eso fueron ensayos antes del debut ensayos y nos tuvimos un mes y piquito sobre todo yo que no sabía nada de televisión le tuvimos un mes y medio de ensayos y fíjate ahí en un rinconcito el famoso color verde y para croma estoy aprendiendo este momento extenso para alguien que no estaba acostumbrado a mirar cámaras y no fue una sesión de fotos para radio venos en su momento que jóvenes eso fue creo que en la misma época así de la misma época y lo que me costaba andar por la vida con ese pelo en aquella época principios de los 90 he perdido trabajo por tener ese pelo como no tiene todavía grandes responsabilidades y te exigen a que te cortes el pelo y no no laburo y punto se acabaron y las cosas serían muy distintas habían propuestas interesantes de laburo para aquella época no para la época pero no me lo corto es algo mío y hoy digo pero qué tonto era tampoco lo que me pedían claro no pero ya que estamos con ese joven ahí rebelde le podríamos hablar que va a crecer se va a convertir una superestrella que el consejo le podríamos ahora él mira el consejo que le puedo dar es que realmente sientan lo que hacen que averigüen si realmente les gusta si están dispuestos a pagar el precio si se va a tratar de medios de comunicación el medio de comunicación es apasionante una vez que te agarran no te suelta más pensar bien hoy en día hay muchas alternativas no pero realmente amar con todo lo que puedan lo que hacen aprender leer mucho informarse que si así lo hacen le va a ir mucho mejor claro pero yo te digo en tu caso igual pudieras hablar a él a tu a tu juan joven te va a crecer a que van a pasar por cosas por la vida se va a casar una persona a casar qué consejo le darías a él a tu juan o no sabe que siempre tenemos ese dilema lo que tenemos a esta edad como quisiera volver a esa época con la madurez de hoy algo totalmente imposible no de hecho que en aquella época me hubiera gustado conocer tantas cosas que aprendí que sé hoy simplemente decirle que éste no estoy arrepentido de prácticamente nada he cometido errores ese chico ha cometido muchos errores nunca ha perjudicado a nadie lo tengo que decir así claro modestia aparte verdad hizo lo que creyó era este lo que creyó era conveniente en ese momento se equivocó se tropezó pero me parece que lo que llegó a hacer hoy es también gracias a que tuvo mucha paciencia y que por sobre todas las cosas respeto siempre a la gente yo creo que esa es una clave fundamental sin respetar siempre a la gente no le reprocharía casi nada casi nada casi nada solo el pelo el hecho de que no me haya cortado en su momento en su momento también un arrepentimiento es una admisión a lo pronto que era nada más si el arrepentimiento no claro por supuesto y bueno pero de todas formas más más que el derecho también él va a ser abogado pero no va a crecer que está haciendo un buen uso de lo que aprendió en la facultad de derecho sino como abogado sino como comunicador sí y tu carrera hoy hoy juan actual del presente a dónde va y como te decía hace rato consolidarme en la televisión en la televisión te ves como en un noticiero te ves entretenimiento no sé si un noticiero pero me gustan las entrevistas un programa que lo haces entrevistar a gente hasta ahora por el tema de la pandemia no hemos podido hacer entrevistas en vivo todo es vía zoom ahora ya en su momento seguramente vamos a llevar gente al estudio también bueno eso me gustaría más que entrevistar charlar con la gente sobre diferentes temas claro desde política hasta lo cotidiano siempre cuando se pueda claro hablar de lo que se pueda pero este el yo creo que la televisión te da un universo de temas para tocar y algunos de ellos me parecen muy interesantes sí y a quién quedaría entrevistar en tu programa número uno programa número uno entrevistas tu primer invitado quién sería bueno a ver uno a veces exagera con sus imaginaciones puede ser internacional puede ser claro y mira que ya le escribí de todo en su feo y no estoy recibiendo respuesta pero yo digo que responde y no porque también mira cuando te cuente hay un físico americano de origen japonés que se llama micho kaku es el que habla de los universos paralelos los gusanos del nativo siempre lo vemos y es fantástico lo que dice he comprado el libro de él estoy leyendo y estoy fascinado yo le digo a la productora que trabaja conmigo en el canal mira me concedí esta nota y yo me retiro a este no pero te voy a conseguir en algún momento pero no te vas a retirar a mí a quién más le puedo entrevistar después de este bueno pero es muy lejano tal vez el inicio de algo lindo claro claro a nivel nacional bueno este creo que en la mayoría de los casos ya ya tuve la oportunidad por zoom claro de hablar por ejemplo con juristas muy interesantes de acá con ministros de la corte suprema de justicia y con importantes referentes de la sociedad también por ahí me faltaría el presidente de la república tantas cosas que hoy yo querríamos preguntarle verdad claro ojalá se vea algún día porque no algún día también a camaritos una celebridad y si totalmente no sé si buena o mala pero eso es una celebridad al fin pero está ahí está ahí y si ahí bueno si pudiéramos revivirle a alguien a quien le entrevistarías a ver a quién podría a gustado cerati a cerati a gustado cerati no le voy a perdonar que se haya ido totalmente yo soy un admirador suyo me parece el músico más grande que hemos tenido en latinoamérica y uno de los más grandes del mundo para mí para mí y lo primero que le preguntaría es por qué se fue tan rápido porque se fue tan capaz que ni él sabe no por supuesto por supuesto pero a él me hubiera gustado conocer y entrevistar no va a ser posible ya pero si pudiera revivirlo si algún día se inventa la resurrección real bueno lo traería de vuelta a él había algo que querían revivir solo estéreo algo así pero no creo que nunca va a ser igual no por supuesto es más el proyecto este comenzó este la gira iba a comenzar y justo vino lo de la pandemia era este de los dos que quedan o zeta y charly con invitados pero latinoamericanos en su mayoría y con una conexión con chris martin de colplay por por pantalla pero es muy difícil de hecho lo hizo y nunca fue igual nunca fue igual y mirá que cambiaron estuvieron un montón de gente fabulosa pero no hay gente que no hay piezas originales que no se pueden reemplazar no me recuerdo imagínate totalmente ahora con ellos pero totalmente técnicamente hasta lo alcanzaría pero no es cuando nosotros no es así no es súper complicado así no es difícil pero muy difícil y en el rock insamble si estuvimos claro claro estuve como un como alguien más no nos traen los medios todavía no 86 88 fue de 8 febrero del 88 impresionante inolvidable no se podía creer que en paraguay y todavía era el gobierno militar todavía en paraguay se podía hacer algo así y quedó la posibilidad de volver a hacer pero no fue muy difícil ya no más y nunca más tuvimos una misma noche a fito paes o asterio ropa nova no para la más imagínate eran los grandes del momento que más de ropa no va a nivel local estuvo onda corta rh positivo hoy después a nivel internacional estuvo fito paes para lamas ropa nova solo estéreo hay que una noche antes lo que pasa que había una tormenta una lluvia fuerte y van a hacerse en dos noches se hizo solamente una por la tormenta y el que ya no pudo tocar al día siguiente fue miguel mateo tuvo que ir pero después de todos tocaron desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana y no olvidable pues ya naciste en esa época no todavía no pero estaba por me contaron que hubo un rock insamble pero me contaron que memoria tiene este muchacho ahora ha tenido un año ya que me fui fue al al sunberg festival que fue en el amiteatro que estaba muy bien mucho para que estuvo magneto pero ya era más pop no fue más rock y después se hicieron otros grandes festivales inclusive se hizo ahí en el jockey un festival con dos escenarios simultáneos que no se había visto hasta el 2000 cuánto fue 2013 creo que y fue fantástico no y después la venía de grandes bandas como gans and rose pero si uno nunca había imaginado iron maiden de curr o por mccarney pudo mccarney claro por supuesto hubiera empezado por ahí después más que se paró todo vamos a ver que tenía que venir otra vez pero se paró por la pandemia vamos a ver si cuando pase esto podamos hacer la calle creo que sí sí yo yo fui a la de por mccarney porque me levantaba mi amigo ruby me levantaba y vi tanta gente llorando a mí me daba pena me daba risa porque yo gente que yo veía yo recuerdo yo no había ido pero me di cuenta que esa noche las el sistema de whatsapp y compañía igual sabía que había tu interés colapsó porque la gente mandaba cosas desde ahí era impresionante y lo que deshijo gente llorando pero como algo que no hubiesen pensado ni en sus sueños realmente fue muy emotivo yo creo que el que era fan o el que no lo era fan tanto de él o de los víctores totalmente y encima con el carisma de paul con la sencillez que tiene con la vitalidad todo eso sumó también así cuando le dedicó el tema de su esposa difunta de fue así y uno se imagina marcel a ver cuándo podemos volver a tener ese tipo de eventos ojalá que este se vaya de una vez mucho depende de nosotros también verdad sí y podamos de vuelta este ver ese tipo de cosas no bueno cuántos años ya en la radio cuántos años y desde el 90 de cuantos serían 30 años de radio muchas gracias muchas gracias qué lindo qué lindo claro esto por otros 30 años más que brilles en televisión juan que por ahí es lo tuyo quién sabe te volvés un sirio santo paraguayo no sabemos no sé por qué no por qué no si yo estoy porque no por favor por favor por favor gracias marcelo la pasé muy bien muy divertida la charla igualmente para vos que sigas un éxito sí muchas gracias marcelo acosta y un increíble equipo te llevan por lo mejor de esta temporada gracias por sintonizarnos esto fue celebridades presentado por oscar santos propiedades ya la marca que quiere la gente restauran la preferida celebridades 2021